Cinco presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento a balazos contra policías en calles de la Alcaldía Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron a los sospechosos, quienes al verse sorprendidos dispararon. Ante ello, personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia arribó para apoyar a los agentes, logrando detener a los delincuentes. Por este hecho, una persona resultó lesionada. Vecinos que se percataron, salieron de sus casas para enterarse de lo acontecido y ver cómo los ladrones fueron arrestados y trasladados a la agencia del Ministerio Público.